Esa es la última vez que he guardado Para que la próxima vez me lo deje haciéndolo Así te lo hacía, así, así Así como te vas a vivir Gracias Gracias Así, así, así Oh, 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 oh Ya no puedo ver el infinito Y para que la próxima vez me lo deje haciéndolo Así no quiero, así, así, así Y para que la próxima vez me lo deje haciéndolo Así, así, así Y para que la próxima vez me lo deje haciéndolo Y para que la próxima vez me lo deje haciéndolo Y para que la próxima vez me lo deje haciéndolo Así, 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 así Y para que la próxima vez me lo deje haciéndolo